Ante la serie de agresiones de que han sido víctimas, diversos grupos de activistas en León precisamente se reunieron ayer con el Procurador de los Derechos Humanos, Gustavo Rodríguez Junquera, para exigir que este órgano actúe de manera más eficiente ante la actuación de las autoridades. En la reunión estuvieron presentes Felipe Ruiz, de Ciudadanos Artos, Mario Irán Vázquez, de Plataforma Paz, Ricardo Gómez Escalante, del colectivo 2 de Enero, Red Alebrije, y también la Asamblea Constituyente Popular. Le comentaron al Ombudsman que este tipo de cuestiones se han registrado desde las pasadas administraciones y ninguna autoridad ha hecho nada al respecto, es decir, de la pasada administración municipal. Mario Irán Hernández dijo que los procesos burocráticos resultan muy pesados y terminan perjudicando a los afectados. Esto con respecto a las denuncias ante derechos humanos, porque pidió que se vuelvan más ágiles. Algunas de las reacciones de lo que pasó ahí en esta mesa entre activistas sociales y el procurador Gustavo Rodríguez. El actuar de la Procuraduría. Sí, pues ojalá haya realmente mayor atención a las quejas, mayor atención a los oficios, mayor interés, de lo cual nosotros expusimos que detectábamos de parte de ellos. Esperamos realmente un cambio y pues lo veremos ahora sí que en el transcurso de las acciones. Sí, a ver. Tenemos algunos expedientes aperturados. En la Procuraduría le comentábamos algunos que tenemos aperturados. Le daremos seguimiento, nos allegaremos de todas las pruebas y tendremos la conclusión de los expedientes. Pero también la invitación que si se sienten violentados en sus derechos en alguna circunstancia, se puedan comunicar inmediatamente con nosotros para nosotros poder actuar.